Hola, hola amigos, les habla su amiga Gabriela Nax y mis estrellas. Esta vez les traigo un ritmo de punta y para eso me acompañan... Leti, Rupert, Nari, María Feliz, como la artista. Félix, Félix, Félix con X, aunque la que ramos son así. En este ambiente alegre y cacho, no, les traemos una canción que se llama Muévelo Ya. Una coreografía que hice por allá por el año 2014, cuando recién apenas tenía dos años de instructor. Gracias a mi maestro Jerry Colacios, que me está enseñando nuevos ritmos, ya le estoy agarrando un poquito más a la pulpa. Espero les guste y la compartan. ¡Vámosle! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah!